Aunque yo sienta que este pecado me va a tragar, yo puedo recordar que Cristo prometió estar conmigo todos los días y hoy no es la excepción. Yo puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora yo puedo creer por la fe que Cristo es lo suficientemente poderoso para obrar esa vida de obediencia en mí, que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está obrando. Igual en mí y me capacita para vencer el pecado. Entonces, cuando yo tengo todo eso en mente, yo digo como Pablo, pero gracias yo doy a Dios por Cristo. Entonces, yo puedo simplemente dar un paso de obediencia y como dice el pastor John Piper, actuar ese milagro. Lo que antes parecía imposible, dejar el pecado a un lado, ahora es completamente posible. Gracias a Jesucristo.